Lo primero es llegar al hospital asustada con mi esposo y la atención desde un inicio excelente. Desde un inicio el doctor que me atendió, que me revisó, fue muy chévere, muy complaciente. No me demigró por ser inmigrante. Entonces, luego que entré en labor de parto, también el otro doctor, las enfermeras, todos pendientes de mí. Luego salió el bebé. Igual ellos súper chévere la atención. No me dejaron en ningún momento sola. Y les estoy hablando desde el doctor hasta la que me llevaba la comida. Nunca me hicieron un trato de discriminación, vuelvo y les repito. Siempre fue como que si yo fuera alguien más de aquí. Al contrario con el bebé, las enfermeras estaban pendientes. Cumplieron con todas las expectativas, es más, las que uno podría imaginarse aquí. El bebé nació súper chévere. Yo era la que me complicaba y los médicos no me dejaron salir hasta que no estuviera bien. Pero el bebé nació súper chévere. Darles las gracias y decirles que Dios se los multiplique y los bendiga. Me le colocaron todas las vacunas, me explicaron el esquema de vacunación. ¿Cómo se podría decir? Me dijeron que el bebé próximamente tengo que llevarlo otra vez a consulta para ver cómo él va.